Aquí estamos con Buggy, Silencio, con Rey y con Dante. Veros que anteriormente tenían conflictos, se gruñían o tenían alguna sensación de pelea, ahora los está dominando, quitándole cualquier poder a Rey para que no haya ningún tipo de conflicto. Aquí están los tres y están atendiendo bien las indicaciones que se les están dando. Necesitamos que estén quietos, sumisos y tranquilos. Podemos acariciar y recompensar cualquier comportamiento que para nosotros sea positivo. No vamos a permitir que estén marcando cualquier lugar para quitarles cualquier valor hacia la agresión. Pueden ser dominantes, sí, pero no agresivos. Bien. Muy bien. Bueno chicos, incluso puedes bajar la cadera de Rey, con la mano puedes bajar la cadera. O sea, enseñarle a sentarse, que esté tranquilo y que reciba la caricia. Sienta. Una mano arriba, la correa arriba y eso es como una balanza. No lo dejes voltear porque... No, no te va a hacer nada. O sea, no te va a hacer nada. Nada más voltea porque sintió al otro perro venir detrás de él. Cala. Eso es. Él no decide si va a ir o no. Dante, stay. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.